Bueno, ¿y qué canto? ¿Te acuerdas de Los Mil Besos? Claro que me acuerdo. Pues venga. He encontrado en tu amor la fe y perdida y ahora ya tiene mi vida una razón. Yo no sé si fue el embrujo de tus ojos que le dijo a tus labios, róbale el corazón. Yo sé que Los Mil Besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Y soy que aunque nos quiera y esclava de tus besos quizá tengan razón, pero nunca de importarme lo que la gente diga si no te doy olvidar. Que si es pecado amarte yo viviré pegando pa' que no voy a negar. Te seguiré queriendo, ay, te seguiré besando y hasta volverme loca. Ay, hasta que me devuelva el corazón que el beso yo te deje en la boca. ¡Ale, Ace! Eso nunca lo hizo Mendoza conmigo. Lo dicho, sexy y depresivo. ¿Quiere terminar de una vez con eso? Yo sé que Los Mil Besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Y soy que aunque nos quiera y esclava de tus besos quizá tengan razón. Ay, pero nunca de importarme lo que la gente diga ¡Ale, Ace! ¡Ale, Ace! ¡Ale, Ace! ¡Ale, Ace! ¡Ale, Ace!